Evidentemente si hoy te abrazas a mí, es que a un pueblo eres feliz. Aparentemente debemos seguir el juego que hoy la vida nos separa. En Madalena, tampoco me elegí a esta relación que nos encanta. Evidentemente todo fue un error, porque en ese sentido el alma. A pesar de todo, no se te olvidó, pero mucho que me gustan las caricias, el espalda, no sé cómo te amas, que te harán, se alabora a que te vas, tu miedo en tu alma. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa flara, me diría lo contrario, aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo en todos los años. Aparentemente si hoy te abrazas a mí, crees que nunca eres feliz. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Fueron muchos los que me dijeron que te sentías feliz. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Ese brillo en tu mirada a mí me dice que las cosas no son así. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Estas ganas de ponernos, de sentirnos, las queremos revivir. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Nada remediamos si esta relación hoy le ponemos. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Juntos debemos seguir, la vida lo quiso así. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Si hoy te abrazas a mí, crees que nunca eres feliz.